En el primer ascoico de color visión, desarrollamos la tele realidad del show del mediodía. Julio, bien. Banda, atención, banda, fanfarria. La banda se pone la atención, Julio pide fanfarria. Julio, ¿qué pasa, Julio, qué pasa? Hoy vamos a recibir a dos grandes artistas internacionales. Uno de ellos, el preferido de una gran figura prestante de la República Dominicana, que fue Primera Dama y Vicepresidenta. Madre mío. Y la otra, puedo decir, que se mantiene siempre seca. Madre mío. Andrea Porchele y Marta Seca Sánchez están con nosotros. Oh, mi Dios. Siempre se ven Juan María Andrea Bocelli. Bienvenido, maestro. Qué placer tenerlo aquí. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Oh, pero esperate. Buen bocce a todos. Me gusta el Santo Domingo. Me gusta la pasta, la regaza. Tengo con mi esposa aquí muy bien. Y todos, todos buenos. Todos, todos. ¿Qué usted dijo, maestro? No lo entendimos. En italiano. No capisce, no capisce niente. Lo siento, por ley, lo siento. Porque a mí Marta Seca también la acompaña, maestro. Sí, muy bien. Contenta, contenta. Muy contenta. Saludos desde la Itala. Bueno, pues, vamos a escuchar a la consideración de todo el público de esta telerealidad, Andrea Porchele y Marta Seca Sánchez. Una querella yo pondré en el Senado americano, porque no puedo entender lo del pueblo dominicano. Un candidato pagana, debe buscar cuatro por pipa, llevaré a la ya mi querella. Pondré mi querella, yo también, citaré al Kremlin y a la ONU. No saben que aquí en el revés, ser militante es el demonio. Todos te quieren convocar, pero migaja es lo que dan. Mientras el candidato se hace rico y bien. Los políticos están baratos, porque todo es cuarto y cuarto. Hay que darle pama, vices, pasteles, liqui, peces, cervezas también. Le digo para su papá, que si no hay moni, él no sale. Y Carolina digo a papá, dale billete al que me brome. Abinadel tranquilo está, tiene la paca pa' arroya. Dice que a ver está cortito. Nadie puede ir a una marcha, sin echarle nada a la panza. Dice que cuando siento ayer, que no se cae la garganta. Está el pisco, lo siento. Creo que el pisco no quiere sacar, no quiere arriesgar lo que le dieron a ti. Si Abel tuviera echado los hijos, pero no tiene un kiki. Danilo saca el menudo, pa' que a ver romperse en una lluvia. Leónel con su fundación, reúne un montón. Y Abel no tiene un kiki. No tiene un kiki. Andrea Porche, mi parte, así que a Sanchez. Pero qué bueno está eso, Julio. Muy bien, yo que soy un poco escéptico. Yo que soy escéptico en relación con el talento de Gallito. ¡Gracias!